Pues ahí, a Hidalgo. ¿De un vez? De una vez. Oigan, familia, esta sección Mi Momento es gracias a ti y fue pensada justamente para compartir las historias que han cambiado tu vida. Sin duda, las mayores bendiciones, esas que iluminan nuestras vidas, llegan justo en esto que llamamos Mi Momento. ¿Nos acompañan a conocer la historia de Lázaro? Vamos a verla. ¿Vas a salir yo? ¿Vas a salir? Le voy a contar una historia. He conocido a personas buenas, tanto como buenas y malas, ¿no? Pero me siento feliz con mi trabajo, con mi empeño de mi trabajo. Me gusta hacer mi trabajo, me gusta ganarme a la gente. Estoy feliz con todo lo que tengo. Hay a veces que sí me he encontrado cosas así, no mayores. Me he encontrado así celulares. Me he encontrado dinero, no mucho, no cantidad grande. Pero sí me he ganado, me he encontrado hasta 20 pesos. Barriendo mi empeño que tengo, pues estoy feliz con mi trabajo que tengo. He conocido muchas amistades buenas con los vecinos, con los vecinos me... He conocido vecinos buenos, vecinos malos, pero así me siento feliz. Hay a veces que yo tengo que recoger la basura, que vienen los vecinos o gente de otro lado y me dejan la basura ahí tirada. En los parques, en los jardines igual. Tenemos que levantar la basura. Aquí comencé a trabajar desde 16 años. Duré 16 años de eventual. Y ahorita llevo 14 años de base. Bueno, esto me sucedió cuando nació mi hija. Nació y me llegó mi base, o sea, mi trabajo fijo. Y me siento feliz con mi hija. Ahorita tiene 14... Va a cumplir los 14 años. Digamos, de los 14 años que ahorita tiene, bueno, que va a cumplir. Llevo 14 años de base. Y es la que me trajo mi regalo de mi trabajo. Mi trabajo fijo. Y este... Fue un regalo maravilloso para mí. Un regalo. Aquí en el trabajo me siento feliz. Aquí en el trabajo lo que más me gusta, pues... Enseñar a la gente... Acomodada, este... Que sean... ¿Cómo les diré? Que separen la basura y que sean... Más que nada, que obedezcan lo que uno le dice. Que no le dejen la basura en el suelo. Gracias, Lázaro, por compartir esta historia. ¿Qué tal? ¡Qué bonita historia! Y bien dicen, bien dicen que cuando nace un bebé o cuando tenemos a un hijo, este hijo trae torta bajo el brazo. Y esta torta es una torta gigantesca que hasta el momento ya le ha durado 14 años. Desde el día que nació llegó su base, llegó su planta para trabajar ahí con un trabajo digno, con un trabajo honesto, con un trabajo que finalmente él disfruta. Así es. Eso yo me quedo, la verdad. Es que él disfruta hacer su trabajo y lo hace con esta sonrisa todos los días. Y luego no lo hacemos en la casa, no separamos y no pensamos en que las personas que están haciendo su trabajo, recoger nuestra basura, también les podemos ayudar un poco, también podemos cooperar para que hagan mucho mejor su trabajo y que todos hagamos un país mucho más fácil de convivirlo entre todos. Claro, y que la cultura del reciclaje la adoptemos cada vez más. Totalmente. Y eso quiere decir separar, separar y separar. Pues muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Qué lindo momento. Gracias, Lázaro. Gracias por compartirlo. Vamos a lo que sigue. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.